Mario Pineda con opciones de regresar a Barcelona Sporting Club Esta es la noticia que se ha manejado en estas últimas semanas La opción de que Pineda retorne al equipo torero Retorne de forma más concreta para el año que viene Para la próxima temporada para el 2023 Esta es la opción que debe de suceder Para que el jugador retorne a Barcelona Sporting Club Las circunstancias que se deben de producir Para que Pineda regrese a Barcelona la próxima temporada Es de que Fluminense no adquiera sus derechos deportivos Recordemos de que Pineda está cedido al Fluminense Es un jugador que no ha sido vendido Pero al menos para las cifras que maneja Fluminense No sería un inconveniente adquirir los derechos del jugador Todo está en que supere las expectativas Que el club a final de esta temporada Hablando de Fluminense Lo considere como un jugador Como una pieza clave en su equipo En estos momentos no tiene mucha aprobación de la hinchada Pineda No es un jugador que ha rendido a su 100% en Fluminense No tiene una temporada excepcional Que nos dé a entender de que Fluminense quiera comprarlo A finales de esta temporada Pineda sin duda es uno de los jugadores Que ha sido pieza clave Por muchos años de Barcelona Sporting Club Y en la próxima temporada vamos a tener Copa Libertadores Retornamos a la participación de la Copa Y obviamente no nos vendría mal un jugador como Pineda Pero sin duda todo quedaría ya en manos de Fluminense De esta misma forma Barcelona también tiene cedidos O tiene en forma de préstamo A tres futbolistas Futbolistas que si bien es cierto no han sido titulares en Barcelona Es también una venta También se puede producir una venta por estos jugadores Pero hoy nos vamos a enfocar en Pineda Y su posibilidad de regresar a Barcelona La única forma en la que Pineda retorna a Barcelona Es como ya les mencioné De que Fluminense no adquiera sus derechos deportivos Si Fluminense considera de que Pineda es un jugador indispensable Para el proyecto de su próxima temporada Adquiere sus derechos deportivos Y bueno básicamente sería nuevo jugador del Fluminense Ya tendría Barcelona aquí una venta Y un retorno económico bastante interesante Al menos las cifras que se manejan en estos momentos Es de 5,2 o 5,4 millones de dólares Y si vende a los tres jugadores que les mencioné Más Pineda a finales de este año Estarían ingresando a las arcas de Barcelona Sporting Club Un estimado de 8 millones de dólares Así que no estaría mal tampoco vender Al menos para ir reduciendo en cuestiones del campeonato financiero Que es uno de los más importantes Al menos para que el club no desaparezca en un futuro Ya que tenemos una deuda millonaria Pero como ya les mencioné Yo al menos considero De que si Pineda es vendido O Pineda retorna a Barcelona En ambos casos es una ganancia Ya que es un jugador que no le pesa la camiseta del club Así que Pineda ha rendido en todas las temporadas Que se lo ha utilizado En ciertos puntos de las temporadas Estuvo con lesiones Pero cada vez que retornaba a la cancha Lo hacía de la mejor forma Desde aquellos jugadores Conjunto con Bayron Castillo Que nos dieron grandes triunfos Y nos han posicionado Al menos en esta primera etapa Una etapa en la cual Ya nos tiene como finalistas Ya estamos directamente en el partido de la final Obviamente vamos a tratar de Con lo que más se pueda De ser campeones directos De poder alzar el título de campeón directo Sin tener que forzar a una final Así que bueno Esto sería todo por el día de hoy amigos Básicamente esta es la información Una información cortita Creo que el video pude haberlo hecho Incluso un poco más Más sencillo Más corto Pero bueno Básicamente esta es la razón Existe un rumor De que Pineda Retorna a Barcelona Existe un rumor Muy fuerte De que el jugador Este en la próxima temporada Ya en el club Y bueno Sea que se venda O sea que retorne Todo aquí Ya queda en manos De Fluminense El club brasileño Tendría la última opción La última decisión Para que el jugador O se quede en Fluminense O retorne a Barcelona Así que sin más amigos Nos vemos en la próxima Un gran like Si les ha gustado este video Así que nos vemos Que tengas un excelente día Chao Gracias por ver el video